Hola amigos, David Sierra, el plomero latino. Voy a hacer este video referente a las tuberías tapadas. Hay muchos clientes que están teniendo problemas recurrentes, donde las tuberías se le tapan constantemente, llaman a este plomero, el plomero vuelve y le destapa la tubería y vuelven otra vez a tener el mismo problema. Y la pregunta siempre es, ¿qué puedo hacer para evitar esto? La contestación es bien básica y bien sencilla. Las máquinas de destapar tuberías están diseñadas para eso mismo, para destapar tuberías, no para limpiar tuberías. El equipo que yo tengo, que es con agua a presión, está diseñado para limpiar las tuberías. Cuando tienes un problema recurrente que se está tapando a la tubería constantemente, estás teniendo un problema de acumulación de sucio en tus tuberías. Y esa acumulación de sucio, lo único que lo va a limpiar es con agua a presión. No, jamás la máquina de cable puede limpiar una tubería. Las destapas. Una cosa es destapar, romper el tapón, se quedó en la tubería, vuelve, ¿qué hace? Se conecta nuevamente y se vuelve a tapar nuevamente. Cuando limpias la tubería con agua a presión, estás llevando esa tubería nuevamente a como estaba a los principios, donde no te daba problema por muchos años, que no tuviste problema con la tubería tapándose, y previenes problemas recurrentes. Lo segundo, usted como cliente, la recomendación es tenga mucha precaución con lo que deba bajar por la tubería. La grasa, la comida, todas esas cosas se van acumulando en la tubería, se pegan a la tubería y crean el tapón. La tubería se tapa por mal uso. Es la causa primordial. Mal uso es echando cosas que no deben de echar por la tubería. Aparte que hay otros casos donde entran las raíces, donde la tubería no la conectaron bien, donde la tubería tiene una barriga y está en esa barriga acumulando sucio porque no tiene el declive correcto. Pero la mayoría de los casos simplemente mal uso. Le echan grasa, le echan basura por las tuberías, por los famosos trituradores de desperdicio. Y lamentablemente, pues eso se acumula y esa acumulación, lo único que lo va a limpiar la máquina de agua a presión. Si tienen alguna otra pregunta referente a la máquina de agua a presión, por favor, denme una llamada al 407-362-7654. Con mucho gusto lo podemos orientar y le podemos darle la información y referente a cómo el equipo funciona, los costos del equipo y el por qué de los costos del equipo. Porque eso es otra cosa. Cuando ustedes busquen precio por algo, pregunten por qué. Qué esa persona va a hacer como tal en ese trabajo para que ustedes tengan una buena explicación, un conocimiento del costo del trabajo. Hasta la próxima. Hablamos. Cualquier cosita que necesiten algo con la máquina Hydroger con agua a presión o cualquier problema de plomería, estamos para servirles al 407-362-7654. Hasta luego.